El Crayer Ahora que estamos en el tránsito Es hora de entrenarte en las Págenes de Ego Ah, ya me va a entrenar en esto de hacerte misiles y todo esto huevado Claro, después ya casi que termino ¿Estás esperando, Adriano? Sí Adriano está por terminar el tutorial Sí, a ver, estoy en la tran... No sé, estoy de parada a los dos locos Misión completada Ah, yo creo que sé dónde... Pará que me ponga el autito y voy Sí, igual hay que ver si estamos en la misma servidora A ver, si aprieto escape Social No, creo que es con Control Ah, bueno, también puede ser con escape Clan, Search, Friend A ver acá, Friend Ego Blablabla, pero no quiero un clan Blanco A ver A ver Social Acá Friends Sí, no me deja acceder a Friend Porque nos tendremos que agregar en la cuenta de esta porquería acá Ego... pará Clan, Chat, Search A ver, ¿cómo es tu nombre? Pará, no podemos hacer así Decime, ¿cómo es tu nombre? Eh... TheBadBoy91 Eh... TheBadBoy91 Me dice no se encuentra el usuario Decime tal cual como lo tenés escrito Pará, dame dos segundos ¿Cómo que...? Ah, esto es una enfermedad Eh... TheBadBoy91 todo en minúscula Nos tenemos que agregar en la página esa que... De... De... Donde nos hicimos la cuenta No en Steam Oh, yo me pongo... Yo te estoy buscando adentro del juego Bueno, TheBadBoy91 soy, qué sé yo Ah... Ah, en el juego soy Vulture Con mayúscula Ah, eso quería saber ¿Todo mayúscula? No, 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 con la... Con la B... Acá está Ahí te agregue como amigo ¿Qué pasa, Jero? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Yo estoy aplicando la verga esta y dice 27 minutos remining No, por lo menos ya vamos a jugar Oh, me va a invitar creo Va a un chufriem, me dice Ahí está, ahí voy con vos Dale Dale Igual creo que estamos en una arena... Ahí está Sí, sí, acá está Estamos en una arena... Date atrás tuya, tu izquierda Ah, acá Estamos en una arena competitiva A mí en el matchmaking me dice... Sí, sí Me dice cooperativo ¿Qué hago? Pero no tenemos que ir ahí, tenemos que hacer esto Bueno ¿Hablo con la mineta? ¿Qué sé yo? No sé Yo ya no tengo esta misión ¿Y cómo hacemos para hacer una party? ¿Cómo hacemos para hacer una party? Uy, joder mierda, no debes tener para hacer party Van acá, quedate quietos Ah, este no sos vos ¿Cuál mierda sos vos? Están todos iguales los personajes acá ¿Qué? Estoy atrás tuyo, estoy atrás tuyo Ah, el lag que tiene esto No, yo puse ir a amigo Invitará al grupo, dice Sí Mira, ya estamos en una party, creo Sí, ¿dónde aparece? A la izquierda Sí Ah, grupo Invite No la acepté, espera ¿Y cómo la acepto? Ahí está, ahí te veo Ahí está Ahí está Ahí está, Mariano Mariano, sigue, mirá ¿Se salvó? ¿Te podés subir conmigo? Es lo que quiero saber No, si no te aparece cuando estás cercano ¿Y con qué tecla te subí? Con la B corta, pero no la tenés todavía A mí me lo dieron por la misión No puedo ni siquiera saltar arriba, ¿no? No No Ah, igual es acá nomás Sí, es muy cerca Después te has ido un poco más lejos, pero... Ah, ¿te aparece mi... mi quest? No, ¿ahora qué decís? Ah, mira lo que saca este armito Yo voy adelantando Eh... Ah, tengo que ir a allá Mariano, ¿sabés que te jugás una empija? ¿Por qué? No sé Uh, la candela de tipo te sigue en otra tuya Plata, plata Está barba Está barba Qué malo esto No sé perder nada, Jero Jeje Uh, el... Headshot que lo mismo es infructible Pero, che Que buen sistema Ya tengo que ir para allá Sí, te muestra como cuatro puntos nuevamente ¿Pues hiciste mucho más que esta? No De acá Sí De acá después te hace volver a la base Y la base te hace ir a donde está el jefe Y después ella tiene el vehículo Y está igual que yo Ah, ¿vos ya mataste al jefe? Hiciste que que no sabía como salir de ahí Y agarré y lo maté y lo hice percho O sea que es fácil Sí Sí, esto es un enemigo No sé cuáles son enemigos, cuáles son... Acá está nuestra base, nada más que vos no te la marcan Pero esta es nuestra base, mirá Por acá Sí Todo esto acá que se ve acá No sé si vos lo ves Sí, sí, sí No, esto es nuestra base A ver, esperá que vea la punta de esta Es que vos sos nivel 20 y yo soy nivel 24 Eso es lo que no entiendo No sé si es el nivel, no sé qué mierda Él es el único con el conocimiento Para unlock los segredos del ArcCorp No puede andar juntos No le devuelan a nadie Porque los tipos de tal No van a dejar de percibir Ah, qué escuchada Ya veo que salta la sangre y no veo al tipo Ah, estaba re invisible Esto es una tragedia Estimando que el Tecno de morto es al menos 300 No me bye No siguen Este es el técnicio del Bombach Pero es el peor Y tratamos de perder a todos No hay nada Y el último Esto es el presidente del equipo de seguridad Si no lo hiciera, ¿Qué esperanza tiene que tener el señor Bombach? Pero... Los sobrevivientes injurados, salga el cover y salga, te encontrarán. Todos los sobrevivientes de combativos, reporte a la H2 de emergencia con el nuevo Rally Point de Rally Point. Hey ARC Hunter, ¿tienes ese mensaje de EREP? Conmigo en el Rally Point. ¿El auto lo puedes usar para donde lo quieras? ¿Cómo? ¿El auto lo puedes usar donde lo quieras y para ir donde lo quieras? O sea... ¿Puedes ir grabando en auto si quieres? Sí, ahí está mi auto. ¿Puedo saber por qué EREP está aquí? Vamos a encontrar el manager. ¿Ya la corté? Sí, yo también la corté. ¿Tienes un arma con... ...y es oferido más que usual? ...radiación... Ah, pues el equipo es muy fachero, boludo. Pero... Ni leal lo que hay que hacer. Andá donde te marca la mierda. En total, tienes que matar. Cuanto más complejo hace este juego. Después de quejas de que aburrido, Shaggyr. No, no entras en profundidad. Dame esto. El equipo de rescate no se mueve hasta que te cruces la valleta... ...y tomes los objetivos en esa ruta. Eh... ...goble, sniper, ruta... ...ruta. ¿Tenemos que ir hacia arriba? Sí. No, por acá, por acá, por acá. Ahí no sé si va a poder subir. Se resbala el tipo. New Freedom Crusade. El tipo va re duro el meti por arriba acá. Ah, soy grandote. Tengo el culo roto, dale. Sí. Son demasiados iconos en la Interfan. Ah, era vos. No entendí mi cara. Go. Acá andá y poné los explosivos y yo te mato a los tipos, sí. Perfecto. Ah, esta es la música que vos decías. No, no sé si es esta. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Sí, es esta. What the fuck? Es toda la mierda esa. Ah, shut up. Estoy vendiendo la ropa. Ahí hay otro jugador. Ahora va a salir el jefe. Ah, y acá? Está bien. A ver. Uh. Apenas lo veo al loco. A ver cuánto le saco. Ah, no lo veo. Ahí viene. 4527. John, ¿dónde ve cuando le saca? Cuando le pega. Sale un número. Ah, 3500. 14. Ah, está rejitito. Ah, estoy recargando. Le voy a dar el último tiro. Nooo. Ahí va. No lo veo. Ya lo matamos. What the fuck? Está sonando la alarma de mi casa. Qué? Está sonando la alarma comunitaria. si espera ahí vengo voy a ver que anda la alarma y vengo yo voy por la ciudad porque todavía tenes que ir por allá ahí se paró se mata marino chau marino te espero en la base y yo como he llegado parece que te has convencido que nuestros hunters realmente pueden ayudar aquí jajaja ¿perdiste el auto? no no ah, te voy a ir rodando en el piso o sea, vas a necesitar tus botas y mucho más armas y ahora van a haber 50.000 millones de misiones para agarrar pero voy a tener mi auto si y vos no hiciste más que esto no ni siquiera agarré otras misiones, las tengo todas para agarrar ahora vamos juntos y las agarramos ahora vos sos 38 y yo 30, aposta no entiendo que mierda es esa no sé para mi el nivel depende de las armas del equipo que tenés equipado porque en ningún lado te dice, o sea, subís de nivel pero en ningún lado te marcas, son nivel 1 o nivel 2 porque el nivel parómetro te sirve para seguir mejorando tus habilidades pero si, si, depende de la o sea, si tú te equipas un arma que te dice que nivel 100 son nivel 100 más el otro álbum más el otro cosa bien, ya tenés todo, vamos a agarrar misión por misión ahí, atrás tuyo justo hay una si agarra la voz a ver si también me la da a mi si no no agarra la voz también bueno, tenemos que poner acuerdo y agarrar misión si ah, mirá, y no podemos agarrar a varios su nombre es William Paraba que pija no sé, me dijeron algo me dijeron algo que se llama eh deadbolt y no sé como equipármelo pon ahí la L y donde están las armas, hace doble clic y fijate en todas las es el francotirador que tengo yo si, si está ah, está bien bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver quiero que hayan bichos marino luego dos personas se enamoraron y se casaron el doctor y el señor Paraba los padres de William se dobla ahí fue un impulso muy humano para decidir sobrevivir sus diferencias biológicas para producir el cálculo ah, con Jeff ponemos un super nitro ah, mirá, qué bueno la estima que dura dos pedos pero altos pedos pero altos pedos exactamente dime la lo que choqué con un pelotudo ahhh, tenemos que ir por el puente, no venga conmigo si ahhh a concha de tu madre tisse, pero el conces ah, el lag que os veo, la la veo que te veo vos No Es que a mi me gusta la idea Claro, para que no te puedan disparar Claro, ¿tienes freno de mano esto? Si, con el espacio El refreno Listo, que mierda hay que hacer acá Aparecieron 50.000 cosas en la pantalla A mi 3 No ¿No te parece Medical Recorder y todas las mierdas esas? O sea, objetivos si veo 3, pero Pero tu vez en la interfaz me aparecieron un millón Ah, no, mira Puntaje total, no se que mierda Ah, esto es loco, tiene un escudo ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? Poco ¿Qué ha hecho la metralleta esa? No sé En un momento me fijé eso del arma y lo tenía ahí Igual dispara rapid pero no saca tanto Ya ¿Te lo contó este que lo agarraste? Creo que si Si Si, no te deja agarrar, entonces genial O por lo menos podemos Atrás de las misiones las tenemos que agarrar los dos pero... Si, las podemos hacer a la media No, llega relote Si, quiero ver como subir ¿Viste que es re buenisimo? Es buenisimo la música Voy a agarrar ese y yo veo como subir arriba de este Ah, acá Si, ahí me lo contó Hablando de la estúpula ¿Qué carajos está? A lo que explota Tengo acostumbrado a cambiar de arma con el U, ¿no? Si, yo también Y activo la... ¿Siete kilómetros para allá tenemos que ir? Ah, qué mierda Yo subí de rango recién con mi sniper Con el tipo, si, yo también me dijo en un momento que subí de rango No, con el arma que estaba usando ¿Y cómo lo subí de rango? ¿No sé? Mate a uno y me dijo Sniper Ball, level 2, rango Huaca, huaca Huaca, huaca ¿Y tal vez se va mejorando solo? No, con el uso Pero me refiero a que no hay que volar Si, si, si Esto no es lo que he firmado ¿Qué? ¿Tenemos que ir a... ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué sé yo, Mariano? O sea, yo también tengo que ir pero no sé a dónde estás vos Me están pegando ahí, unos locos que tienen cuchillas Aura habla sobre esto, a veces Vos te fuiste a la mierda Y porque el mapa me marca que te vi de la mierda Si, 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 pero avísame boludo, yo estaba mirando lo que dijiste del coso Bueno, te espero acá, te espero acá Yo he hecho cada análisis que pudiera sobre ella Pero no he encontrado nada Quiero que hubiera tenido el puntito verde en el mapa Si, si Si ¿Ahora hay que ir para la estrella? No sé, solo por ahí No sé, solo por ahí Y por acá, a ver Si Está lejos, ¿eh? Si, está real lejos Si, está muy lejos Si, está muy lejos Lo bugueado que está eso Es buenísimo Si, salgo ¿Tro boludo de Sí? ¿Met�da dentro un árbol? No puedo salir 3 de sus mejores hombres infiltraron a la base de Dark Matter que maldita su misión fue destruir varios generadores de target de Dark Matter si, asustó el trato de que nos descanse si, ya pasé la cinemática, que onda si, llegaste hasta el jefe espera, espera el trato de la base de Dark Matter él presenta la bomba de la armadura del trato de la buena del trato de la base de Dark Matter como alguien tiene el trato de la base de Dark Matter de bronce ¿Esto sos vos, Jero? ¿Qué? ¿Sos vos este? Sí ¡Una Cutsing! ¿Qué orto es esto? ¿Dónde está vos, Mariano? ¿Acá? ¿Me acabé? Ah ¿Vos vamos a para subir? No, no, tenés tu propio ¿Andas? Dale Es un fantasma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me quiero ir de acá Mariano Sí Bajate de ahí y sacame de acá A ver, anda esa porquería No puede ¡Ey! ¡Vos pelotudo! ¡Sígame! Chupala ¿Qué me tirás? Ay, me morí Mariano, ¿ya llegaste? Ah, no Fui estado yo a un dojero Igual estamos así en metro ¿A ver qué estaba haciendo? Estaba re perdido, se había trabado en un árbol No me gusta este juego, la música Y a mí me aturde Sí, está re fuerte Pero está buenísimo Yo creo que apague la música Para no ver un tato entero Porque si no Ah, yo saco este juego, boludo ¡No! ¿Dónde está Mariano? Yo estoy haciendo una misión Ah, la misión era mierda No, no, no No, no 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 New freedom Crash Die Pero es muy triste, pero es lo más groso del mundo y es re triste chopardi que lindo el pañal uno por uno de los costes jajaja jaja jajaja 300 como lo de 300 jajaja que referencia película donde saca la tablet de lamina porque tiene todo unos pantalones muy ajustados y tiene un escote muy suelto, ¿de dónde saca un atable tan grande? ¿De dónde? ¿La tocha? ¿Dónde saca estas porquerías? Ah, usar un elnagro acá es lo mismo que... ...sacar del pito afuera y tratar de apuntar con el pito. Tengo más precisión con la escopeta que con el Sniper de cualquier cosa este juego. A mí me agarre bien con la escopeta. A mí también, pero yo digo que el Sniper tiene menos precisión que la escopeta. Perdón, quise decir, a mí me agarre bien con el Sniper. Pero me tiran granado, tipo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Jero. Vamos a sacar esta cosa. Bueno, saquemos la mierda. Logout, no, exit game, que ni siquiera logout. Exit game.